A la celebración de los sacramentos seguirá el tiempo propio de la amistagogía, durante el cual los niños profundizarán en los misterios celebrados, se afianzarán los conocimientos básicos de la fe y se consolidará su vida cristiana con la inserción más plena en la comunidad y con la participación en la Eucaristía Dominical. Su objetivo es, por tanto, familiarizar a los niños y adolescentes con la gracia recibida en los sacramentos, la vida cristiana y los compromisos de la fe. La amistagogía ha de extenderse durante el tiempo suficiente para que lo vivido en las etapas anteriores del catecumenado pueda llegar a ser saboreado y tome cuerpo en la propia vida y configure también toda la trayectoria de la vida cristiana. La formación en la fe de los niños no debe interrumpirse después de la celebración de los sacramentos, sino que se orientará hacia un mayor conocimiento de Jesucristo, a una comprensión plena de las Sagradas Escrituras, a una vida de oración y a la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia y, especialmente, con la asistencia de la Iglesia a la Misa Dominical. Gracias por ver el video.